hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo del cazador raro y bueno hoy estoy muy pero que muy emocionado chicos porque cruce toda la maldita ciudad para conseguir esto y la verdad es que fue una odisea encontrarlo pero bueno lo logré y mírenlo al fin lo tengo en mis manos miren ustedes saben que yo amo yugio pero yo no juego speed duels sin embargo yo creo que este va a ser el primero y último producto de speed duels que abro pero ustedes saben que yo tengo un personaje favorito de yugio y es nada más y nada menos que este que está aquí que es vacura no de entonces por eso es que decidí cruzar la ciudad para conseguir esto y bueno por fin lo conseguí no porque lo quise porque trae la reimpresión de algunas cartas que me gustan de este personaje y estas cartas las cartas de speed duels tú no puedes usar cartas del formato tradicional en speed duels sin embargo si puedes usar cartas de speed duels en el juego normal en el formato tradicional no entonces por eso quise tener esta caja entonces sin más preámbulo voy a abrirla estoy muy muy emocionado porque realmente las cartas que vienen aquí bueno algunas de las que vienen aquí hace mucho tiempo chicos que no le sacan reimpresión y por eso estoy muy emocionado de volverlas a ver en un producto tan nuevo como este entonces miren yo no me voy a molestar ni siquiera en ver la caja ni nada de eso a ver vamos a ver bueno igual y si lo veo no pero hay realmente yo lo que quiero es ya abrir esto miren aquí está el más de speed duels todo bonito así comba cura con yugi pegasus que es el este es el otro deck porque vienen salen por dos pero realmente yo a mí no me interesa y bueno la la cosa aquí es que son dos de ex de uno de maric y uno de vacura voy a abrir primero obviamente el de vacura también quería esta cartita para tenerla como tocan y bueno como les digo primera y última vez yo creo que me van a ver abriendo un producto de 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 speed duels pero bueno estoy muy muy emocionado a ver vamos a ver vamos a proceder a abrirlo porque ya me muero de las ganas de abrirlo hijo de la de la de la bueno ya saben ustedes que abre fácil está ok vamos a abrir los chicos diablos estoy muy feliz estuve esperando varios meses por esto bueno voy a darle un poquito al zoom ahí está muy bien ok la primera como ya les dije esta la voy a usar de token es un vacura con el dar necroffer la la ultra que viene aquí va a ser el santa claus me acuerdo que mi amigo enzo una vez me mandó una nota este gileaster squad media me mandó una nota y me decía que me decía me hacía referencia a esta carta pero yo no en ese momento no la entendí porque no sabía que existía esta carta pero bueno aquí está esta es la carta de habilidad que se usan en los speed duels la carta de skill pero bueno como les digo yo no juego speed duels entonces me vale y aquí está la otra bastante bonita también y bueno viene un dar necro fear común esta carta no es la que me interesaba este neck hunter este si me interesaba saben por qué porque esta carta no había llegado al tcg hasta ahora es la primera vez creo que esta carta llega al tcg si a lo mejor si existían pero me parece que era una carta promocional del europeo el torneo europeo eran a lo mejor en super con el que más y otras cartas pero bueno no me acuerdo muy bien pero no si mal no recuerdo esta carta no existía en el tcg hasta ahorita ahora ya se puede jugar tampoco es que sea la carta más útil del mundo pero pues por lo menos por colección está bastante bien esta carta chicos esta carta es la que quería por esta carta gasté estos nueve dólares que me costó esta cosa porque esta carta tiene años que no la reimprimen y bueno ahora la tengo otra vez y es de bácura el jar of the mice esta carta es genial me encanta that which fits on life esta carta tampoco existía en el tcg hasta ahora si no mal recuerdo bastante bastante chula esta carta sólo existía en ocg y bueno como pueden ver son los artes este antiguos bastante pues si bastante curioso ver algo así porque realmente yo no cuando jugaba los juegos de yu-gi-oh veía estas cartas y me preguntaba por qué no estaban en físico pero bueno ahora ya ya está en físico esta carta también era de bácura la usaba en la serie también estoy muy contento de que ya la hayan reimpresó y por supuesto reales night una de mis cartas favoritas de todo el juego lo único que me duele chicos es que la reimpriman en común y no haya salido en una rareza a lo mejor rara o súper por lo menos para coleccionarla pero bueno me encanta esta carta esta carta es de mis favoritas yo creo que ya tengo un tatuaje de bácura pero yo creo que me va a volver a hacer otro con esta carta airborne spirit esta carta también tiene mucho tiempo que no la reimprimían que bueno que ya la tenemos otra vez también era de bácura the shadow who controls the dark esta carta yo creo que tampoco la teníamos en tsg no no sé si me estoy mal viajando pero creo que tampoco está genial gab de divines soldiers otro demonio dar ruler hades este no me gusta porque tiene estas bolas horribles a mí me gusta el de los art puppet master bueno este este tiene como unas dos o tres impresiones también es de bácura entonces me gusta lesser fien este yo lo tengo pero en los art y se ve muchísimo más bonito esta carta se ve horrible sin ser los art twin head wolf esta carta también bastante viejita prometeos king of the shadows lancer archfiend dark mimid nivel 3 dark mimid nivel 1 max of darkness esta carta también era de bácura mad reloader esta carta no la conocía cuando esta carta se envía por batalla y envía al cementerio envía dos cartas de tu mano al cementerio y tú puedes robar dos cartas oye no está mal está bastante bien es más que voy a comprar otro deck estructurado sword dark of destruction offerings to the domain ah esta es el otro arte había un arte que es con una momia algo así no y esta es o esa es otra ah no la otra es tributo a los condenados estas offerings to the estas ofrendas a los condenados twister dark eruption bell of darkness allure of darkness creeping darkness soma de spirit esta carta también era de bácura common charity esta es draw two cards then vanish one more normal monster from your heart or if you do not have a oye esta buena esta carta está buena eh no la había visto the forceful checkpoint tampoco la había visto pero bueno está bonita y como les digo chicos eso fue todo este es esto es lo que yo estaba esperando me encantó tanto chicos que se me hace que me voy a ir a comprar otro apenas tenga tiempo a ver vamos a abrir el de maric que el de maric la verdad yo no lo estaba esperando pero bueno es un plus vamos a ver no sé ni qué cartas vengan en el de maric pero bueno por supuesto también viene el esta carta que voy a usar como token miren la ultra es magical stone excavation genial no sé si esta carta ya existía en ultra pero bueno está muy padre lo voy a poner por acá y la carta de habilidad shadow reborn twisted personality y bueno ya empezamos con las cartas normales o por lo menos las cartas que se pueden usar lava golem o mierda que mierda que mierda que mierda que mierda perdonen chicos lo que pasa es que tuve un pequeño accidente con el tripié lava golem ya iba robo esta carta de me parece que tampoco estaba en el tsg no estoy seguro está seguro que no estaba en el tsg nunca la había visto brave scissor está bastante padre y tampoco recuerdo que marg la usara melchit de four face beats esta carta si la usaba gilgard obviamente esta carta también la usaba dark prisoner genial está genial dokuro ya iba esta carta ya había sido impresa también y miren dark lucius hace mucho que no lo veía dark lucius nivel nivel 8 el nivel 6 el nivel 4 legendary fiend esta carta también la usaba maric visor shock helpo emmer también era de maric mefisto de infernal general esta me parece que salió en gx lady asylum of the flames el visor des yo cuando era más niño los confundía y pensaba que eran dos cartas diferentes pero no son digo pensaba que eran la misma carta con arte alternativo pero no son diferentes visor shock y visor des new doria esta carta también es de maric muy muy icónica de él dark heroide la que usó en el duelo de treff drilago la que usó con bakura bowgenian la que usó con yugi tributo a los condenados esta es la que les decía la que traía la momia pero la otra es ofrendas esta es level up creature 6 sur que significa each player ay bueno luego la leo porque si no se va a tardar mucho fauzen bargain esta carta si la recuerdo también suple squad rope of life nightmare well coffin cellar metal reflex slime y prideful roar y bueno eso ha sido todo chicos espero les haya gustado la verdad es que esta esta caja me ha gustado tanto que yo creo que me voy a ir a comprar otra apenas tenga chance mi esposa me dijo me dijo cómprate dos de una vez porque luego vas a querer venir por otra pero pues ya saben uno a veces no escucha lo que dicen las esposas y bueno ni modo pero bueno chicos miren me encantaron estas cartas no puede ser posible que bellezas no sé si sea porque quieren promocionar el speed duel que igual no me interesa pero la verdad es que estas cartas se ven hermosas o sea están muy bien impresas y no quiero ser exagerado pero miren miren el detalle o sea se ve muy muy bonito no sé si es que le están echando más ganas al speed duel pero se ve muy muy bonito las impresiones que me dieron está genial y bueno chicos eso es todo espero les haya gustado nos vemos suscríbanse suscríbanse hola soy melvin suscríbanse